Buenas noches, lo primero, y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias a todos. 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 Bueno, o sea, indudablemente, feliz final, la novela de Isaac es la historia de amor, porque de hecho es el recorrido desde sus principios hasta el final de una pareja. Mi novela, Omar Violeta Oscuro, es la reconstrucción de la vida de tres mujeres que tienen que ver mucho conmigo, porque son realmente mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Y uno de los puntos en común que tienen estas tres mujeres es que las tres tuvieron, indudablemente, historias de amor muy desgraciadas y que, bueno, unas historias de amor, además, que tuvieron una relevancia en su vida y en su desarrollo personal tremendo. Quizá también porque el amor ha cambiado mucho con el tiempo, o lo que entendíamos como pareja, ¿no?, que era lo que significaba una pareja en tu novela, Isaac, es una pareja de ahora, de nuestros días, es decir, con la posibilidad de, si esa historia de amor no funciona, incluso teniendo hijos, en fin, teniendo un núcleo familiar formado, pues deshacerlo y reconstruirse otra vida en soledad o en compañía. En el caso de las mujeres de antaño, mi historia empieza en 1860 y llega hasta nuestros días, realmente o ganaban o perdían, ¿no?, porque está claro que las mujeres en esa época tenían las de perder en relación con un hombre, por lo tanto, sus historias de amor podían llegar a ser una destrucción auténtica en su vida y una auténtica tragedia, que es lo que yo relato. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, además, que el matrimonio en generaciones anteriores o tradicionalmente, ¿no?, se podía convertir en una jaula para la mujer, se podía convertir en una cárcel de la que no tenían salida. Pero a mí me resultaba muy interesante leyendo tu novela porque sí encontraba un elemento común en el sentido de que tú estás contando la historia de tres mujeres que han sido profunda y trágicamente desgraciadas, infelices en una relación, es decir, en un matrimonio con una pareja, por las situaciones que vas contando, ¿no?, que no vamos a desvelar para dejárselo a los lectores. Y a mí lo que me llamaba la atención era como, salvando todas las distancias históricas, generacionales, todo lo que ha cambiado, porque coincido contigo en que han cambiado mucho las relaciones, sobre todo por el lado de la mujer. O sea, si algo ha transformado las relaciones amorosas, las relaciones de pareja en los últimos años, ha sido seguramente la lucha por la igualdad de las mujeres, el feminismo, es lo que ha cambiado definitivamente esas relaciones. Pero salvando, como digo, las distancias con generaciones anteriores y con el tipo de historias que cuentas tú, que son de una particular intensidad también, ¿no?, a mí me llama la atención como ese sufrimiento amoroso, ese dolor amoroso, ese dolor causado por la persona que amas, con la que te vinculas, con la que construyes esa vida en común, sigue siendo muy habitual en nuestros días, ¿no?, pese a los cambios, pese a la... Y aquí te estoy preguntando ya, no como novelista, sino como periodista, porque no sé si conocéis que Allanta tiene una trayectoria también como periodista en radio y escribiendo también de amor, precisamente, de amor y de sexo. Y creo que sabes mucho de las parejas actuales, de las relaciones amorosas hoy, del lugar que el amor ocupa hoy y de la forma que toma hoy el sufrimiento y el dolor amoroso, ¿no? Yo para mi novela buscaba otro tipo de, o atendía a otro tipo de historias amorosas, a otro tipo de fracasos amorosos también, a otro tipo de dolor y a otro tipo de sufrimiento amoroso, pero me sorprendía la manera en que, habiéndonos, digamos, liberado de ciertas ataduras, de ciertas servidumbres, de ciertas inercias que acompañaban a las relaciones de pareja, que se convertían, como decía, en una jaula, sobre todo para las mujeres, en las que las mujeres llevaban las de perder, ¿no? Habiendo de alguna manera sido capaces de librarnos de eso y poder construir hoy otro tipo de relaciones, estar aparentemente más libres para construir relaciones amorosas, el dolor amoroso y el sufrimiento amoroso sigue estando muy presente hoy. Es decir, sigue habiendo mucha gente que es muy desgraciada al emparejarse y el dolor amoroso, en algunos sentidos, toma un carácter catastrófico. Sí, o sea, eso, bueno, me imagino que muchos de ustedes que estáis aquí, pues habréis sufrido por amor en una o en diversas ocasiones en vuestra vida. Antes estaba en una charla con Javier Reverte y él decía que le encantan las historias que acaban mal. Y realmente, generalmente, o a menudo, las historias de amor acaban mal, porque acaban, ¿no? Pues se pierde, desde luego, ese amor de los principios o de las medias partes, desaparece el deseo, tanto el deseo sentimental como el deseo sexual. Todo se va haciendo cada vez más pequeño hasta que, pues un buen día, aquello se rompe definitivamente. Y a pesar de que quizá ya no estemos enamorados, ya no deseemos a esa persona, sin embargo, seguimos manteniendo un apego por todo aquello que habíamos imaginado, porque tú lo cuentas muy bien en tu novela, ¿no? Al principio cualquier amor es eterno, es impensable y de hecho es uno de los motores que hace que ese amor se alimente y construya algo de un modo muy rápido, finalmente con un desconocido o con una desconocida, porque esos son los comienzos de una historia de amor, para luego deshacerse. Entonces, es muy difícil aceptar que todo eso que habíamos imaginado, todo eso en lo que hemos puesto, toda esa energía física, sexual, sentimental, en ocasiones, bueno, familiar muchas veces, hasta profesional, a veces, ¿no? Pues de pronto se pueda romper, ¿no? Y de ahí ese dolor, porque es que se descalabra todo un mundo, todo tu mundo, ¿no? Y a mí la novela de Isaac es muy dura de leer, porque realmente es una radiografía de lo que todos conocemos, cualquier persona adulta conocemos ese proceso, lo habremos podido resolver de una manera u otra, habremos podido separarnos, habremos podido retomar esa historia de amor y convertirla en otra cosa, que quizás sea algo muy hermoso, pero el proceso que cuenta Isaac es tal cual, ¿no? Y yo, leyendo tu feliz final, lo reconocía en mí misma y lo reconocía en términos generales, pero por otra parte, hay una parte que se resiste a ello, decir, no, vale, esta vez no ha funcionado, pero a la siguiente funcionará, ¿no? Y al final, pues ese es el relato de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo literario, creo, que llevamos todos dentro de nosotros, es decir, cómo nos contamos una historia que existe hasta que deja de existir y no queremos que deje de existir y ahí, bueno, pues llegamos a nuestra educación, ¿no? Se habla mucho ahora, ¿no? Del tema del príncipe azul y de esperar al príncipe azul o a la princesa prometida, ¿no? Esta cultura que nos enseña algo como una promesa de felicidad que a menudo, pues no lo es e indudablemente los... Yo no hay cosa que deteste más que los problemas sentimentales, o sea, es una cosa que me deja completamente aniquilada, no puedo trabajar, por supuesto, no puedo escribir, no tengo la serenidad... Bueno, claro que uno sigue haciendo las cosas, ¿no? Pero verdaderamente es un momento de crisis profunda en la vida de cada uno y seguramente, pues llevarlo al papel escrito es una maravilla porque son indudablemente grandes historias que están por contar, ¿no? Y cada una, pues con sus peculiaridades y sus diferencias y desde luego con la posibilidad de empatizar con el lector que obviamente se va a sentir de algún modo identificado. Claro, por eso yo cuando hablaba de sufrimiento amoroso en nuestro tiempo, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, leyendo tu novela, el tipo de sufrimiento que tú narras nos puede parecer excepcional a los que no tenemos ese tipo de historias de esa intensidad emocional, es decir, las historias o los dolores amorosos de la mayoría de los que estamos aquí seguramente no tienen nada que ver, por suerte, con las historias de las tres generaciones que tú cuentas en tu novela, una mujer que es ingresada en un psiquiátrico, en ese caso ya no era un psiquiátrico, era un manicomio, por el hombre con el que está, ¿no? Por su marido, casos de maltrato, quiero decir, de engaño permanente. Uno podría pensar que nuestras historias de amor, las que vivimos, las que gastamos la mayoría con las que tenemos, son mucho más banales, quiero decir, que nuestro dolor amoroso no tendría una base real sobre la que, porque nos compararíamos con esas grandes historias de esa intensidad y diríamos, bueno, a mí lo único que me ha pasado es que me han dejado, es que me han engañado y, sin embargo, a mí lo que me sorprendía cuando estaba escribiendo mi novela, cuando estaba leyendo para escribir la novela, cuando estaba hablando con mucha gente también, con mucha gente que acompañó el libro, era, como decía, el carácter, yo usé antes la palabra catastrófico, que toma el dolor amoroso en nuestro tiempo, en un tiempo como este en el que parece que ya no creemos en el amor, que nos hemos vuelto todos unos descreídos y que nos tomamos el amor como que es un invento de Hollywood, de la ficción, del cine, de la literatura y, sin embargo, seguimos viviendo nuestros fracasos amorosos, que los consideramos tales, además, los consideramos fracasos y seguimos sufriendo horriblemente por amor, o sea, somos unos descreídos, pero seguimos buscando el amor, seguimos buscando el amor y esperando del amor, además, que nos va a salvar, que nos va a curar, que nos va a proteger, que nos va a mantener a salvo de esta sensación de soledad en la que vivimos y seguimos sufriendo horriblemente por amor, ¿no? Y creo que en eso también tiene buena parte de culpa la literatura, ¿no? Hablabas tú antes de la educación, hablamos mucho hoy de la educación afectiva, por ejemplo, ¿no? De la falta de educación afectiva para nosotros, para nuestros hijos, ¿no? Las expectativas en las que somos educados y yo creo que ahí tiene mucho que ver también la literatura, ¿no? ¿Crees tú? La ficción, el tipo de historias que hemos consumido a lo largo de los años. Bueno, indudablemente, o sea, la literatura, el cine y además tenemos que tener en cuenta que es algo absolutamente occidental, porque en Oriente, por ejemplo, bueno, ahora di tú que vivimos en un mundo ya globalizado, ¿no? Pero realmente el concepto del amor y de las relaciones de pareja en otros mundos que no son este, eran completamente y son en parte completamente diferentes. Tendrán otras zozobras, pero no esta concretamente. Nosotros somos hijos de toda esta estructura que es, por un lado, a mí personalmente me resulta imposible abandonarla porque me gusta, porque me resulta inspiradora, porque es lo que me emociona, pero al mismo tiempo soy perfectamente consciente del engaño que supone y del sufrimiento que genera, ¿no? Entonces yo creo que en esta época nos movemos en esa ambigüedad que resulta todavía más dañina. Porque yo digo, si por lo menos te lo creyeras de verdad desde el principio, ¿no? Pero incluso desde el principio de una historia de amor decimos, ya, pero probablemente esto me va a hacer sufrir, ¿no? O esto se va a acabar. Yo soy, cuando era adolescente, con 15, 16 años, me agarré una perra tremenda por un gran libro en el que se relata, pues una gran historia de amor con un final trágico, a más no poder, que es Ana Karenina. Yo Ana Karenina lo leí una vez y dije, vale, voy a volver a empezarlo. Y lo leí una segunda vez y lo volví a empezar. Es un libro que he leído a lo largo de mi vida numerosísimas veces, más de 10 probablemente, porque cuenta una historia de una mujer que no se resigna a no tener lo que realmente desea. Pero lo que realmente desea es un sueño que no pertenece a la realidad y acabará tirándose en las vías de un tren, ¿no? Siento que nos pongamos tan trágicos esta noche, pero claro, resulta casi inevitable si se habla de amor. Y yo, por un lado, a lo largo de los años en que he ido releyendo esta novela compulsivamente, la he amado, la he detestado, me ha parecido absolutamente maniquea o grandiosa, pero lo que sí me ha quedado de este estudio es que es imposible entender racionalmente lo que deseamos, ¿no? El deseo pues navega por otros mares y nos lleva, por tanto, bueno, pues a un descontrol de nuestras vidas, ¿no? Y eso es el amor, ¿no? No lo podemos controlar, ¿no? El otro día, fíjate, fui a ver una obra de teatro que está ahora en cartel y pasó por Málaga además hace pocas semanas, que es Nora, que es una obra de teatro que es la segunda parte de Casa de Muñecas, que es una obra de teatro escrita por Ibsen y que relataba una historia que en su momento fue absolutamente revolucionaria y que generó la indignación general porque cuenta la historia de una mujer casada, burguesa, de buena familia, que se siente incómoda, no está, no puede vivir dentro de ese encorsetamiento y decide abandonar a los hijos en cortísima edad y a su marido e irse, ¿no? Así acaba esa obra de teatro. Y ahora hay un autor actual que ha escrito la segunda parte, es decir, ¿qué pasó con Nora 15 años después? ¿Qué fue de este personaje que decidió, de este personaje femenino, que decidió ponerse el mundo por Montera y hacer su vida, ¿no? Y entonces cuenta qué pasa cuando 15 años después Nora vuelve a su casa porque quiere pedir los papeles del divorcio porque su marido no le ha dado el divorcio. Y fui la noche del estreno y había mucha gente joven, curiosamente, en el teatro, que generalmente, bueno, pues la gente joven no va mucho al teatro y los que más emocionados estaban por esta historia que se contaba, que finalmente era la destrucción del cuento de los príncipes y las princesas, o sea, era absolutamente demoledor, salían llorando estas muchachas y estos jóvenes porque para ellos mismos, incluso para hoy, a pesar de que se ha hablado ya mucho de este tema y que ha evolucionado mucho la manera de relacionarnos en pareja, sigue siendo un gran chasco, ¿no? Sigue siendo algo como, pero ya, pero es que si no tengo eso, ¿qué tengo, no? ¿Con qué me puedo emocionar? Y es en el comienzo de tu libro cuando el personaje masculino, protagonista, se sienta en ese sofá porque están desbaratando la casa familiar donde han construido toda esa historia de amor y se siente ahí solo en ese momento de vacío, de separación y tal, que dice, pero, ¿y ahora qué, no? Realmente, o sea, que es muy difícil salir indemnes de esto, ¿no? Claro, claro, el ahora qué pasa siempre por, es lo que yo en mi caso he intentado no ver, el volver a contar la historia, ¿no? Tú has usado la expresión historia de amor, has hablado antes de esa parte, digamos, más narrativa que hay en el amor, ¿no? Esa necesidad que tenemos de contarnos nuestras historias, de sentir que estamos viviendo una historia que tiene forma narrativa, ¿no? O sea, yo creo que en el amor hay siempre algo de construcción narrativa, ¿no? Desde el momento en que nos enamoramos empezamos a contar una historia que además queremos que sea una historia que justifique ese enamoramiento, le empezamos a dar forma para que ese enamoramiento sea excepcional, ¿no? Y a partir de ahí vamos construyendo toda una ficción en torno a nuestro amor, ¿no? Que cuando termina la volvemos a contar otra vez, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ese componente narrativo que está presente en toda nuestra vida, o sea, yo creo que somos animales narrativos y necesitamos contar el mundo permanentemente y contarnos a nosotros mismos, pero en el caso del amor permanentemente estamos contándonos nuestra propia historia, ¿no? Contando nuestro enamoramiento, contando nuestro fracaso, contando el final de la historia y inevitablemente comparándonos con todas esas grandes historias de amor que hemos leído, que hemos consumido, ante la que seguramente nos sentimos pequeños, nos sentimos que nuestros amores son pequeños, son medianos, ¿no? Porque hemos sido educados por todas esas ficciones, ¿no? En esa necesidad de que el amor parece que tenga que tener una gran intensidad permanente desde el principio hasta el final, que tenga que comenzar con fuego artificial y terminar de forma trágica, ¿no? Y seguramente nos faltan otras ficciones también, ¿no? En las que podamos reconocernos los amores de la mayoría, ¿no? Que podamos contarnos también cómo amamos y cómo nos duele el amor a nosotros también, ¿no? Bueno, pero es lo que tú lo haces realmente. Realmente, y hablabas antes de la grandeza, ¿no? O de lo que engrandece esa historia de amor, ¿no? El cine, la literatura, la poesía, en fin, todas las artes, la pintura, realmente lo engrandece, ¿no? En nuestra cotidianidad quizá no sea ni tan luminoso, ni tan bonito, ni tan feo, ni tan dramático. Bueno, pues estemos en unas aguas intermedias, ¿no? Que quizá nos aseguren una cierta serenidad. En relación a Omar Violeta Oscuro, a mi novela, me has dicho y hay otras personas que me dicen claro, es que la historia de tu familia, claro, es que es increíble, ¿no? Pero yo reconozco que también he hecho un trabajo literario para que esa historia sea increíble. Hay una buena base, porque sí la hay, pero realmente el trabajo del escritor es convertir esta botella de plástico, que es horrible, pues a lo mejor en algo curioso, ¿no? Porque el agua se ve azul, ¿no? Y a partir de ahí puedes construir algo que tenga un interés, ¿no? Quiero decir que si cuando relaboramos nuestras historias, no me importa que sean más altas o que pertenezcan más a la realidad, no le damos un vuelo, no hay literatura, ¿no? La vida muchas veces no tiene vuelo. A mí es lo que me interesa de la ficción, ¿no? De hecho, me interesa mucho más la ficción que la vida. Y luego, me interesa mucho más el recuerdo, fíjate. O sea, seguramente ahora mismo estamos viviendo esto, ¿no? Seguramente me guste más esta circunstancia de ahora dentro de una hora. Es decir, cuando la recuerde, ese color sepia o como lo queramos llamar, me parece que inmediatamente engrandece la situación, ¿no? Y las historias de amor se desarrollan permanentemente en el recuerdo, ¿no? En el recuerdo del beso que acabamos de dar, ¿no? Es todavía más hermoso después de haberlo dado que durante, ¿no? Y ese es un fenómeno que podemos reconocer cualquiera de nosotros y que, sin embargo, para el hecho literario es extraordinario, ¿no? Porque verdaderamente, claro, te da la capacidad de contar una gran historia con muy poco, ¿no? Pero hablamos de amor seguramente en un sentido muy reduccionista, ¿no? O sea, hablamos de amor y literatura y estamos hablando del amor de pareja. Amor en un sentido, además, en un modelo de pareja, además, traicionado. Muy determinado, sí. Y a mí una cosa que me interesaba de tu libro era el cómo aparece el amor por otros lugares, ¿no? Desde otros ámbitos, ¿no? Con otras relaciones, con otras personas. Es decir, mujeres que han sido muy desgraciadas en pareja, que han tenido esas vidas de gran dolor y gran sufrimiento, y, sin embargo, siempre aparecían esos brillos, ¿no? De otras personas que estaban alrededor en la que acababas encontrando ese amor, precisamente, que no estaba en la pareja, ¿no? Y seguramente tiene que ver también con la manera en que hoy buscamos y vivimos el amor y consumimos el amor y gastamos y matamos el amor también encerrado en la propia pareja, ¿no? Cuando seguramente hay otros alrededor que completan también ese amor. Bueno, indudablemente es un equilibrio absolutamente necesario, ¿no? Durante los años que decía antes Isaac que estuve haciendo durante muchos años un programa radiofónico de estos nocturnos sobre el amor, que de hecho se llamaba Es Amor, y los oyentes llamaban por teléfono. Y el programa simplemente eran canciones dedicadas, clásicas, románticas, y llamadas telefónicas en las que las personas me contaban su historia de amor en cualquiera de sus fases, en un momento de entusiasmo o en un momento ya de bajada, ¿no? Y para mí fue una experiencia, pues, desde luego, que nutrió toda mi fantasía, mi fantasía ya de por sí bastante fuerte, ¿no? Y, pero me enseñó realmente hasta qué punto somos todos iguales y hasta qué punto es necesario el amor. Es realmente el amor de pareja y el amor de cualquier tipo. El amor, en palabras mayúsculas, sin amor no vivimos, no sobrevivimos. Una de las llamadas fue de una persona que solía llamar frecuentemente al programa y me contó una historia que yo desconocía y es que me dijo que en los orfanatos en China habían hecho un estudio en el que se demostraba que los bebés que habían sido, bueno, que habían sido abandonados, que en fin, que no tenían padres, que estaban en estos orfanatos, había una mortandad infantil muy alta porque les daban el biberón, los alimentaban con el bebé metido en la cuna dándole el biberón así, es decir, sin acoger al bebé en los brazos, que es finalmente el primer gesto, uno de los primeros gestos de amor que recibimos en la vida. Y que habían llegado a la conclusión que esa mortandad infantil no se debía a enfermedades, ni a ningún tipo de infección, ni de malformación, ni de problemas durante el parto, pero que era porque no sentían ese amor, ese calor humano. Entonces, incluso ahora en los niños que nacen prematuros, en los grandes prematuros, han llegado también a la conclusión médica de que no pueden estar todo el rato en una incubadora porque no sobreviven. Hay estas enfermeras canguros o los propios padres, madres, que se ocupan de sostener en los brazos a estos niños para que puedan crecer y desarrollarse. O sea, que es indudable que necesitamos el amor en cualquiera de sus formas. Y quizá por eso también nos duela tanto cuando, en el caso de la pareja, o de una desavenencia familiar, o de una rotura de una amistad, o una gran amistad, que son situaciones que se dan, por eso nos resentimos tanto. Claro, pero ahora te voy a traer a mi terreno un poco si te dejas. Sí. O sea, necesitamos amor, pero vivimos en tiempos que son proclives al amor, favorables al amor. Es decir, yo tengo la sensación que vivimos en tiempos amorosos, o sea, vivimos rodeados de mensajes amorosos, rodeados de relatos amorosos, de ficciones amorosas. O sea, vivimos en un mercado amoroso también, quiero decir, que nos tienta permanentemente con ofertas amorosas también, ¿no? Vivimos en un sistema que utiliza el amor también, con empresas que usan el lenguaje de las emociones también para vendernos todo tipo de productos. Entonces, vivimos, como digo, en tiempos muy amorosos, pero que hacen muy difícil el amor, quiero decir, hacen muy difícil quererse, hacen muy difícil quererse bien, quiero decir, se hace muy difícil mantener el amor, sostenerlo, quiero decir, vencer ese día a día, ese desgaste. Digamos que no tenemos además esa educación afectiva de la que hablaba antes, que nos permita, digamos, construir relaciones de otra manera. Entonces, necesitamos el amor, pero podemos permitirnoslo, quiero decir, vivimos en tiempos que nos dejan enamorarnos y vivir el amor realmente. ¿Qué pregunta más difícil? Claro, pues, pues, esta es la gran, o sea, tengo la, siempre piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Claro, pero viendo las historias que tú cuentas de generaciones anteriores... Sí, pero también tengo ejemplos en mi familia de parejas que se han querido a lo largo de toda, aparentemente, por lo menos, claro, sin saber su intimidad, ¿no? Porque al final también lo que hacemos con nuestras vidas, digamos ya lo que hace un escritor, es, pues, ir ahí a buscar lo que generalmente no se cuenta, ¿no? Entonces, aparentemente, claro, que hemos visto todos parejas que hemos incluso idolatrado, ¿no? Que hemos dicho, fíjate, ¿no? Es que son la pareja perfecta. Pero seguramente, si vamos a buscar, si queremos escribir un libro sobre esa pareja, bueno, descubramos cosas que quizá no la haga tan perfecta, ¿no? Entonces, para mí es un misterio absoluto. O sea, evidentemente que vivimos en tiempos, pues, absolutamente dispersos en los que el amor se ha convertido en una mercancía, que incluso que tú y yo participamos en ello, ¿no? Aunque sea intentando analizarlo, ¿no? Y que todo aparentemente es más superficial, pero no estoy segura tampoco de esta... O sea, no me atrevería a asegurarlo. O por lo menos tenemos una tolerancia cada vez menor a la frustración, ¿no? Eso lo vemos en nosotros mismos. E indudablemente, si alguno de ustedes tiene algún hijo adolescente o joven, es evidente el asunto, ¿no? Pero no sé contestarte. Yo no he llegado a ninguna conclusión propia al respecto. Sigo muy confundida y sospecho que a estas alturas lo voy a seguir estando, ¿no? No, no, yo tengo mi respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? No, o sea, realmente no... Es decir, vivimos, como decía, en tiempos amorosos, ¿no? En los que se nos empuja a enamorarnos, vivir el amor, vivir con intensidad, pero lo tenemos todo en contra. Es decir, llevamos un tipo de vidas, estamos en un orden social, en unas condiciones de vida que trabajan precisamente contra eso, ¿no? De ser capaces de amarnos, de amarnos bien, ¿no? No confundamos tampoco el amor con el deseo o con otros sinónimos que no lo son en realidad, ¿no? Entonces yo creo que llevamos un tipo de vidas que van en contra de esa posibilidad de construir relaciones, de construir relaciones... Quien las quiera tener duraderas, que duren, ¿no? O sea, vivimos vidas, ya sabemos, ¿no? Aceleradas, ansiosas, cortoplacistas, además, ¿no? Buscando permanentemente la novedad. Entonces, resulta a veces un poco triste, ¿no? El ver cómo vivimos tiempos muy diferentes a los que cuentas tú en tu novela, ¿no? Es decir, no pesan ya ciertos condicionantes que podían pesar para mujeres de generaciones anteriores y lo llevo ahora al terreno de las mujeres otra vez, porque hablábamos antes, ¿no? De cómo habían cambiado las relaciones amorosas precisamente por cómo ha cambiado la vida de las mujeres, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las relaciones en las que las mujeres se ven atrapadas, ¿no? O sea, tú... A mí me impresionaba mucho una de las historias que cuentas tú en tu novela. Me resisto a decir la historia de tu madre porque creo que es una novela, que es una ficción, ¿no? Hasta donde tú quieras contar, pero el que sería el personaje que representaría en este caso tu madre, ¿no? El cómo alguien, es decir, con una forma de pensar además, con una libertad, con unos intereses intelectuales también, es capaz de verse atrapada en una relación así, ¿no? Yo en mi novela hablo de un caso parecido, caso también cercano, ¿no? De una mujer en este caso, que en mi novela sería la madre del protagonista, ¿no? Que viniendo además, digamos, de una generación, en este caso, ¿no? En este personaje que sería alguien que viene del feminismo además, quiero decir, que tiene muy claros ciertos conceptos, el lugar de la mujer, la forma de relacionarse, lo que suponen las relaciones de pareja, sin embargo cae atrapada, como le ocurre al personaje de tu novela, ¿no? En una relación, que claramente lo podemos llamar maltrato, quiero decir, una relación con un maltratador, ¿no? Es decir, entonces no cambia, quiero decir, sigue ocurriendo. Yo he llegado a la conclusión en la investigación familiar que he realizado para escribir mi novela, bueno, yo, esto han llegado a la conclusión, pues todos los psicólogos, ¿no? Pero bueno, hablando de mi caso concreto, evidentemente hay una repetición de patrones familiares, ¿no? Y eso es muy interesante porque al final somos hijos de eso también, ¿no? A mí lo que me ocurrió cuando sentí la necesidad de abordar esta historia es que realmente notaba en mí determinados comportamientos que no tenían nada que ver con lo que yo pensaba de mí o pensaba que yo era, ¿no? Y eso tiene que ver con el lugar del que vienes. Y a lo mejor está muy bien, hombre, no hace falta escribir un libro cada vez, ¿no? Pero seguramente mirar hacia atrás, saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos, ¿no? Y por qué nos comportamos de determinadas maneras que en principio no corresponden a lo que pensábamos de nosotros, ¿no? Y ahí está el tema de los patrones familiares, ¿no? Volviendo al personaje de mi madre en la novela, ella es una mujer italiana, especifico italiana porque vivió, es decir, era una mujer joven a finales de los años 50, que son una situación política muy diferente a la española, donde había una dictadura. España, pues digo, Italia era un país absolutamente liberado, donde las mujeres estaban viviendo un momento de explosión absoluta, de libertad, de posibilidad de hacer cosas, de mostrarse tal y como eran, y de quitarse ropa también, ¿no? Y de vivir una sexualidad libre y tal, ¿no? Y mi madre pilló esa época y pertenecía a, digamos, a una clase social culta, era una mujer universitaria con capacidades, en fin, con todas las herramientas para ser una mujer libre, ¿no? Y sin embargo, al igual que su madre y al igual que su abuela, es decir, mi bisabuela, elige a un hombre que la maltrata. Y entonces dices, pero, ¿por qué? Si verdaderamente tú sí que ahora lo tienes todo, vives en el momento y en el lugar adecuado para no hacer eso, ¿no? Y la razón es porque viene de antiguo, ¿no? Porque pertenece a una historia familiar que, por otra parte, yo creo que si uno consigue focalizar y entender y analizar, o sea, yo creo que hay un punto racional que viene muy bien también, ¿no? Y colocar las cosas en su justo lugar son patrones familiares que se pueden y se deben interrumpir, ¿no? Los patrones familiares están muy bien para cosas buenas y eso que se perpetúen, pero para las malas, pues, está muy bien entenderlos y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y creo que mi madre no supo hacerlo, no supo verlo y luego enfermó tan joven que es que no le dio tiempo y murió tan joven que no le dio tiempo a nada, ¿no? Pero es, creo, un ejercicio sanador e interesante hacerlo para recolocarnos en otro lugar. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Y esto ya en general, o sea, trascendiendo un poco la historia de mi familia, ¿no? Porque todo lo que heredamos en nuestros comportamientos, en nuestra manera de pensar, es igual de maligno, quiero decir, ¿no? Para hombres y para mujeres, si hablamos de relaciones heterosexuales, ¿no? Has usado la palabra sanador. O sea, tú crees que la literatura cura, es decir, yo creo, o sea, yo no creo que la literatura, la ficción en este caso, ¿no?, sirva de autoayuda, o sea, yo no creo que uno cuente ese tipo. No, autoayuda no, no. Pero sí creo, o sea, no sé si es curar la palabra, pero sí creo que ofrece algún tipo de reparación, ¿no? O sea, no... Para el autor, para el lector, quiero decir, para las historias que contamos, pero yo quiero creer que los lectores sí pueden encontrar ciertas historias, leyendo tu novela, quien la encuentre es la mía, ¿no? Es decir, ese tipo de reparación, ¿no?, de... No sé si tanto de reconocerte en una historia que puede ser como tu propio dolor, como tu propio sufrimiento, ¿no?, pero si esa forma de reparación o de alivio que puede ofrecer la literatura, ¿no?, que a lo mejor no llega a ser curación, pero sí puede ser algo parecido a la reparación. Tú hablabas de sanación pensando en los lectores, pensando en ti, pensando en tus historias familiares... Hombre, desde luego para mí ha sido sanador, indudablemente, pero subrayo, o sea, no tiene nada que ver con la autoayuda. No es eso. Yo, cuando estoy así con revuelta, cosa que me sucede a menudo, porque a mí me dicen siempre, das mucha serenidad, y yo digo, madre mía, serenidad, pues no tengo serenidad, no tengo, o sea, la tengo, pero estoy siempre así un poco que no me acabo de encontrar, ¿no? Y entonces yo lo que hago es que me meto en el cine a ver tres películas seguidas, porque vivir la vida de los otros me parece una maravilla, o sea, me parece que de pronto desconectas y, bueno, primero ves que hay cosas más allá de uno mismo, lo cual siempre está muy bien. Y luego, pues claro que se aprende, o sea, yo en los libros, desde luego siempre me parece que aportan un punto de vista que a lo mejor no es el mío, e incluso que a lo mejor en el que no me puedo sentir, me puedo no sentir identificada, o incluso en desacuerdo, en un desacuerdo hasta ideológico, pero sí me aportan, sí, sí, son voces, ¿no? Son voces de otro mundo que te llegan y claro que te alimentan y te ensanchan tu manera de entender las cosas, ¿no? Tú, cuando realizas tu trabajo, porque tú has hecho una investigación evidentemente sentimental, o no sé cómo llamarla, ¿no? Para entender eso, que ese amor que tú estás... Has dicho que has hablado con muchos amigos, con mucha gente cercana para que te relataran, me imagino, sus historias de amor. E imagino que habrás leído un montón de libros al respecto también. Claro, pero yo estaba pensando ahora, el tema de reparación yo estaba pensando como lector y no como autor, ¿no? Cuál es el tipo de historias que a mí me reparan, ¿no? O encuentro esa respuesta, ese alivio, ¿no? Y yo creo que son aquellas historias, y eso yo sí es algo que me encuentro con lectores que han leído, en este caso, mi novela, ¿no? Aquellas historias que te permiten o que te ponen en conexión con el resto de la humanidad, quiero decir, que te sacan del yo en el que estás encerrado y de tu individualidad, de tu individualismo en este caso, y que te hacen darte cuenta de que tu dolor amoroso, tu sufrimiento amoroso o de otro tipo, ¿no? No es solo tuyo y no solo viene de ti, quiero decir que por supuesto tiene tu parte y tienes tu responsabilidad y tienes en tus manos también muchas cosas para cambiarlo, pero que tiene mucho que ver también con algo que le pasa a los demás también, ¿no? Quiero decir, la manera en que a ti te duele, la manera en que tú fracasas en tus relaciones, la manera en que tú te relacionas de una manera u otra, tiene mucho que ver también con, como decía antes, con tu propia educación, es decir, con una educación afectiva, sentimental, que compartimos la mayoría, ¿no? Que en muchos casos, como decía antes, viene de las aficiones que hemos consumido, ¿no? Tiene mucho que ver también con el orden social en el que vivimos, que hace que nos comportemos de una manera u otra, tiene que ver con unos patrones aprendidos también, ¿no? De comportamiento, familiares, de hombres y mujeres también que siguen funcionando en muchos casos. Y el darte cuenta de que tu dolor no es solo tuyo, es decir, que no es solo algo causado por ti mismo, o con tu pareja en ti. Sacarlo también de ese ámbito de intimidad encerrada y ponerlo en común con los demás y darte cuenta de que los demás también sufren y que hay muchos elementos comunes, ¿no? Y que puede ser algo compartido también. A mí eso sí que es una forma de reparación o de alivio que te puede dar la literatura. Es decir, yo me encuentro con lectores que me dicen que lo han pasado muy mal, por ejemplo, leyendo mi libro, pero que al terminar han salido aliviados, ¿no? O sea, que se han, como digo, se han reconocido en esas historias y han encontrado esa forma de reparación también, ¿no? De darte cuenta, como decía, que no eres yo, 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 que no soy yo que lo hago mal, yo que quiero mal, yo que no soy capaz de vincularme, de relacionarme, no soy capaz de que me duren las relaciones, sino que lo que me pasa a mí también tiene mucho que ver con el tiempo que vivimos, con el orden social en el que estamos, con la educación, ¿no? Bueno, eso es hermosísimo, ¿no? Y además yo creo que, bueno, así con un concepto un poco mágico, los libros, o sea, la consecución de los libros, puedo leer tu novela y después leo Lluvia fina de Luis Landero y después leo Mamá, o sea, sé cuál es el orden de los libros y de algún modo, no sé por qué, todos se trenzan y tiene un sentido cómo los vas eligiendo, cómo eliges esas lecturas, aunque no sabes muy bien por qué las eliges, ¿no? Las eliges, bueno, por una especie de olfato, pero me parece muy interesante también cuando uno mira atrás y dices cuál es el orden de los últimos diez libros que he leído y has podido generar un discurso, ¿no? Con libros diferentes y aunque sean experiencias diferentes, eso es increíble, ¿no? Me interesa mucho porque es como otro libro, ¿no? Otro gran libro. Bueno, en el caso de los escritores, las lecturas están muy sesgadas también por tus intereses en cada momento. Es decir, yo me he pasado dos años que solo leía amor, ensayos sobre amor, novelas sobre amor, películas de amor. Inevitablemente, quiero decir, estás trabajando con eso, estás leyendo... Yo no sé si tú, claro, tu libro tiene mucho de investigación familiar, personal. No sé si tenías ese sesgo también, si tú de alguna manera estabas leyendo historias y pienso también en novelas, en ficciones familiares, en ese tipo de historias familiares, de generaciones. Mucho, obsesivamente, porque además ahora hay este tipo de novela en la que se podría encuadrar la mía, bueno, que se llama autoficción, que es un nombre que me parece verdaderamente horrible, pero bueno, las llaman así, ¿no? Es decir, historias que tienen una base autobiográfica muy fuerte y que, bueno, pues las ficcionas, ¿no? Y claro, hay mucho y muy bueno, además, ¿no? Y las he leído con... Vamos, me he atragantado con ellas del atracón que... O sea, que durante unos años era lo único que me interesaba leer. Autoficción. Claro, sí, no me interesaba leer ninguna otra cosa porque estás obsesionado. O sea, evidentemente, el trabajo del escritor es obsesivo, ¿no? Es que no hay... Entonces, todo te lo llevas un poco... solo buscas esas cosas o todo te lo llevas un poco a ese terreno, ¿no? Cualquier conversación, claro, la llevas a intentar pergeñar cómo es tu pareja en feliz final, ¿no? El aroma que tiene, ¿no? El tono que tiene. Y luego es curioso también que una vez que uno pasa esa fase, pues ya está. Ya no vuelves, en mi caso, a leer un libro de autoficción. Yo me imagino que en bastante tiempo porque he tenido suficiente, ¿no? Pero, bueno, es interesante también cómo se desarrolla esa obsesión porque es una obsesión, además, muy parecida, creo, a la amorosa. O sea, hay un punto en el que solo ves eso, ¿no? Y es igual que cuando te enamoras. Y retomando un poco lo de los otros amores, ¿no? Que es interesante. Los otros amores son unos personajes que en ocasiones son secundarios y en ocasiones son protagonistas, digo, a la hora de armar una afición con ellos, son personajes muy... que dan muchas satisfacciones, ¿no? Lo digo... Yo he escrito una única novela que es esta, ¿no? Pero tiene mucho personaje secundario de los que me he enamorado totalmente. Al igual que me he enamorado como lectora, ¿no? Por ejemplo, un personaje amoroso que es todo un clásico en la literatura, que es la tata, ¿no? O la criada, ¿no? En las novelas de antaño. Yo recuerdo llorar, pero como una magdalena leyendo esta novela de Dickens, de la que ahora se me ha ido el nombre, que hay una tata que abraza al niño y es tanto su amor, pues es una señora voluminosa, así de grandes pechos, y es tanto su amor que se le explotan los botones, se van los botones porque se le hincha tanto el pecho por su amor, ¿no? Y yo cuando leo estos... cuando descubro estos personajes, verdaderamente son los que te dan un amor incondicional, ¿no? Que es otro tipo de amor, ¿no? Que es el amor que no está sujeto al desamor ni al olvido, ¿no? Es un amor... Es el amor eterno, ¿no? Y claro, son una... Es una gozada tanto en la vida como en la... David Copperfield es la novela, como en la ficción. Bueno, uno de los amores muy presentes en tu novela o especialmente presente es el amor de las madres. Es decir, que es una... Ahora que estamos además en tiempo en que se escribe mucho sobre maternidad, maternidades, tipos de madre, mucha autoficción también que tiene que ver sobre las vivencias hoy de la maternidad, tu libro es una historia... Es un homenaje a las madres. ...sobre varias generaciones de madres, ¿no? Pero tienes ahí también una reflexión de fondo sobre la maternidad, sobre ese vínculo y ese tipo de amor, ¿no? Claro, es que a mí me interesaba mucho porque mi madre murió cuando yo tenía nueve años y entonces cuando yo no sabía que ella estaba enferma y simplemente un día murió y me dijeron que había muerto, ¿no? Y entonces cuando me lo dijeron no me lo creí. O sea, porque las madres no se mueren, ¿no? Las madres no se tendrían que morir nunca, ni los padres, ¿no? Pero quiero decir, a mí cuando para un niño de nueve años el concepto de la muerte es completamente abstracto, no tiene generalmente ninguna experiencia, ¿no? Y no me lo creía hasta el punto que seguí esperándola. Dije, ah, vale, se ha muerto, ah, fenomenal, vale, pero ¿cuándo vuelve, no? O sea, esa era mi percepción del asunto, ¿no? Y entonces seguí esperándola y cada vez que salía del colegio miraba donde ella se solía poner para ver si estaba esperándome. Y pasé, yo creo que un par de años así, convencida de que volvería. Es decir, que algo muy grave le tenía que haber pasado para desaparecer de esta forma, pero que volvería. Y ese dolor primero mío, bueno, cómo son las cosas, ¿no? Que al final, pues también de los dolores se pueden reconvertir en algo hermoso, ¿no? Porque ese dolor, indudablemente, para mí ha sido, y sé que esto les pasa a otros escritores o personas que trabajan en general con el elemento creativo, ha sido una espita literaria, ¿no? Es decir, la necesidad... Yo he escrito este libro porque quería tomarme ese café que no te puedes tomar con las personas que se han ido, ¿no? Eso que a veces decimos es que me gustaría con mi padre, con mi madre, con mi hijo, aunque solo fuera tomarme un café, ¿no? Eso que no se puede conseguir. Bueno, pues yo he encontrado el subterfugio literario como podría haber encontrado otro o como otras personas encuentran otros para poder estar con ella, para poder estar con ella estos años y, bueno, y así, bueno, pues rellenar ese hueco que indudablemente te deja una pérdida de este tipo, ¿no? Y realmente he estado con ella y ha sido algo que tiene que ver con el amor más profundo, que es con el amor ausente pero siempre presente porque está aquí, sentado entre nosotros, ¿no? Es invariable, ¿no? Y es muy inspirador, es tremendamente inspirador. Tú hablabas antes de la autoficción, ¿no? Que en tu caso es muy evidente, ¿no? Yo en el mío tengo que estar aclarando permanentemente que no he hecho una autoficción, que yo no soy el protagonista de la novela, que no me he separado hace poco, que hay muchas cosas mías en el libro pero que no es un libro autobiográfico, ¿no? Pero la autoficción es verdad que genera muchos malentendidos, ¿no? La autoficción no deja de ser ficción, es decir, deja de ser una cuestión ficción. En tu caso, además, es una novela, es decir, has escrito una novela aunque la hayas escrito con materiales propios, ¿no? En mi caso igual, si has escrito una novela que está armada con muchos materiales propios, con muchas vivencias. Bueno, siempre utilizamos materiales propios, ¿no? Inevitablemente, pero cuando hablamos de este tipo de temas, de historias, siempre uno piensa más que cuando escribes otras historias en las que también hay mucho elemento autobiográfico pero no lo reconocen tanto, ¿no? Pero, como te decía, la autoficción, más en tu caso, donde usas nombres directamente y usas esa primera persona en la que todo el mundo va a reconocer a Llanta y a su familia, la autoficción genera muchos malentendidos y genera muchos problemas también. Claro, pero supongo que ya llevas unos meses con el libro y ahora has tenido que dar muchas explicaciones, ¿no? Bueno, es que fue una de las razones por las que, te lo comentaba antes, ¿no? Por las que tardé tanto tiempo en escribir este libro porque estaba, pues, me asustaba no solo la reacción de mis familiares a los que quiero mucho y respeto y además entiendo que puedan sentirse, bueno, que te metes en su casa, ¿no? Sino que me asustaba también la reacción fantasmal. No lo digo desde un punto de vista parapsicológico, que no me interesa tanto, cuánto si realmente era moralmente aceptable lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, que si una buena hija o una buena nieta, bisnieta haría eso, ¿no? Y no he llegado a una conclusión clara al respecto. En realidad, me he sentado a escribirlo cuando ya tenía una necesidad que, bueno, que trascendía este problema moral, ¿no? En general, tengo la fortuna de que pertenezco a una familia de gente de cómicos que están muy acostumbrados a hacer este tipo de relaboraciones de un modo tan claro como yo lo he hecho o no. Actores, músicos, escritores y que, bueno, se las han visto un poco en las mismas, en otras circunstancias de su vida. Entonces, hasta el momento ha sido recibido con mucha generosidad, cosa de la que estoy inmensamente agradecida porque, bueno, pues hay que tener ese talante, ¿no? Hay un libro de Delfín de Vigán que es uno de estos libros de autoficción que se llama Nada se opone a la noche, que es un libro fantástico, os lo recomiendo. Y ella comienza, que es uno de los que leí durante la época de solo libros de autoficción, y ella empieza uno de sus capítulos diciendo no hay mejor manera de dejar de hablarse con la familia que escribiendo bien o mal sobre ellos, es decir, escribiendo sobre ellos, ¿no? Y creo que ella también, pues este libro que le reportó, pues, un reconocimiento literario notabilísimo, pues creo que le generó unos problemas todavía más grandes con su familia. Pero luego está la otra opción y es decir, yo cuando leo tu novela sin conocerte te imagino a ti. O sea, indudablemente, o sea, es tu voz. Y claro que puedo llegar a pensar que has vivido todas las circunstancias que tú cuentas en tu novela. O sea, es inevitable. También estamos escribiendo en primera persona, que es algo que antaño no se hacía y que ahora se utiliza cada vez más porque llega directamente al lector y porque quizá para los que escribimos tiene una emoción más, estás manejando una emoción más evidente, ¿no? Pero es inevitable. O sea, yo te leo y te veo. No sé si tú has tenido problemas con tu familia. Sí, yo decía antes lo de los malentendidos, inevitablemente. O sea, yo mi libro está armado con muchas historias propias, cercanas y te obliga luego a aclarar muchas cosas, ¿no? A reunir a la familia y contarle por qué has escrito el libro. Eso es algo que contaba, recuerdo que se lo leí en una entrevista a Pedro Mairal, el uruguayo, perdón, el escritor argentino que escribió aquella novela que es la uruguaya que hablaba de que cuando publicó la novela antes de salir el libro de la librería tuvo que reunir a su familia a hacer un asado y contarles esto es una ficción, quiero decir, esto es una novela, no empecéis a preguntarme. Inevitablemente te obliga a dar todo tipo de... Y luego yo tengo que decir que me he contenido en muchas cosas, porque hay cosas que verdaderamente dices, ¡qué bueno esto! Pero incluso cosas que forman parte también más del entorno más gracioso, más cómico, más ridículo, ¿no? Que tira mucho con algunas personas, bueno, reconvertidas en personajes de la familia y que me he tenido que contener porque realmente era absolutamente consciente que iba a generar un lío, ¿no? Y entonces, pues no, los costes eran demasiado altos, no me merecía la pena, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que un escritor no escribe con libertad absoluta hasta que han muerto sus padres, ¿no? En tu caso además aunque has manejado documentos, quiero decir, diarios, cartas, mucho testimonio, supongo, muchos relatos, has tenido que llenar muchos huecos también, has tenido que completar muchas partes de esa historia, de ese puzzle con ficción, ¿no? O sea, has tenido que... Totalmente, totalmente, es que al final lo que tenemos es un, para entendernos, un esqueleto, es decir, tenemos un argumento y ese escrito hay que darle músculo, ¿no? Carne, toda la carne pertenece a la ficción, ¿no? Que es el trabajo finalmente del escritor, ¿no? Y es también por lo menos a mí lo que más zozobra me produce, ¿no? De si seré capaz de... Porque eso es lo principal finalmente, ¿no? No solo tener un poco, digamos, ese principio y final de la historia, ese recorrido, sino cómo la cuentas. Es que ahí está todo, ¿no? Bueno, creo que llevamos una hora hablando, tenemos que ir cortando. Desconozco si en este encuentro hay turno de público, no sé si tenemos previsto... No, creo que no, no se está permitido hablar. No, no sé, lo siento, pero podemos conversar ahora abajo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a Llanta, a mí, a lo que tal, os damos... Os damos la palabra aunque no esté permitido. Si no, al terminar, podréis... Eso sí tenéis que gritar porque no hay micros. Si no, al terminar, podéis acercaros a hablar con a Llanta. Entonces, como digo, tenemos que ir terminando que llevamos ya una hora. No sé si te apetece terminar algo que nos hayamos dejado de... No, pues, 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 darte las gracias Isaac porque la verdad es que y no lo hago por ningún tipo de peloteo, eh, quedé fulminada con la novela de Isaac y además veo que continuamente se le acercan personas diciendo lo mismo. es una gran novela, es una gran historia de amor y está relatada con una sensibilidad y una inteligencia que, bueno, que no es fácil y además no es fácil de realmente conseguir ponerlo en el papel, ¿no? Así es que os recomiendo la lectura por aquello de vivir lo que decíamos la vida de otros eh, que tiene concomitancias con la nuestra propia pues es toda una una experiencia, un viaje, un viaje de conocimiento que finalmente es lo que lo que lo que son las las buenas novelas, ¿no? Así es que gracias Isaac y gracias a la térmica y a todos vosotros por acompañarnos esta noche. Pues, muchas gracias Alianza y muchas gracias a todos. Gracias.